Buenas tardes, nuevamente en otro segundo video, vamos a ver ahora la aplicación de la auriculaterapia en una persona para poder controlar lo que son nervios y el estrés que se vive día a día. Espero que esta clase sea de su agrado y algo que también puedan llevarse interesante para que lo puedan aplicar en sus pacientes o en ustedes. Iniciamos. Bueno, miren, ahorita para empezar a hacer esto tengo que tener mostaza negra. Puede ser mostaza negra, mostaza amarilla, hay blanca también, es el material que vamos a ocupar. Microporo. Tienen que ir buscando el que no se despegue mucho. Por ejemplo, este lo tuve trabajando pero se despega más rápido que este, entonces ya depende de la marca que ustedes quieran trabajar. Tijeras para cortar el microporo, aquí ya tengo todo preparado para no hacerlo muy largo. Las pintas que se luego las ocupan para las postureras para enhebrar. Y si de igual manera no pueden conseguir estas, pues este, que son como picos de garza, pueden utilizarlo con un depilador. Este, vamos ahorita a limpiar la oreja y voy a empezar a explicar qué punto le voy aplicando para que podamos, este, saber para qué le sirve. Los puntos vienen siendo con microporo y mostaza en la parte de abajo, como se ven aquí. Y lo voy a ir colocando a base de un esquema. Hay puntos que vienen sobre esquemas sobre la oreja, porque ya ahí vienen marcando el punto que se va a tratar. La oreja, la oreja es un esquema como si fuera un niño, pero de cabeza. Como se ve este, en esta parte, perdón. Como se ve en esta parte, es como si fuera un bebé. En la parte del óvulo, se conectan todas las zonas nerviosas que es de la cabeza, lo que son cienes, mandíbulas, ojos, labios, mejillas, etc. Y ya en la parte, en esta parte curva que se viene sobresaliendo en esta área, se refiere a lo que viene siendo lo que es la columna, lo que son pies, cadera, manos. Aquí nos viene reflejando una oreja normal. Cada punto es un punto a tratar de algún problema que se manifieste. Lo que nosotros hacemos es quitar dolor, tranquilizar, desinflamar. El punto ayuda muchísimo a que nosotros podamos aplicar estos puntos para poder ayudar a los pacientes. En la medicina alternativa es una gran opción para no estar tomando tanto medicamentos. Si sufrieras de estrés, tomas tranquilizantes. Al poner tus puntos en ciertas partes de tu cuerpo, que ahorita los vamos a ver, hace que te tranquilices. Ahorita vamos a dar unos tips que puedes tomar para que también te puedes tranquilizar un poco en la ansiedad más en estos días como vivimos. Pues con el estrés diario de que no hay trabajo, la pandemia, muchas cosas que la verdad nos preocupan y eso hace que nos genere un estrés en nuestro cuerpo y nos sentamos como alterados de los nervios. Bueno, el primer punto que voy a hacer, voy a limpiar la oreja con alcohol para que el punto penetre más, que se quede más adherido y penetre y estimule lo que es el nervio, porque los nervios se encuentran por debajo de la piel y esto va a ayudar a estimular un poco para que podamos quitar este estrés que a veces las personas día a día van sufriendo. Voy a trabajar el área de cuello, también voy a limpiar, para analizar energía, estrés y en la espalda, pero ahorita yo le limpio, en la otra vez está igual y voy a comenzar con el primero que sería es Shein. Este punto se conoce como un punto tranquilizante cuando se reciben noticias buenas o malas, cuando vive sucesos malos o buenos y tu cuerpo no está preparado para poder recibir esas emociones las cuales canaliza tu cuerpo y en tres o ocho días o dependiendo del tiempo que él empiece a detectar ese problema va a empezar a generar estrés, ansiedad o otro tipo de problema en él. Entonces, este es para que estés preparado para que puedas, este... aunque recibas noticias malas, tú te vas a mantener tranquilo. Este lo vamos a colocar en medio del pocito. Cuando la persona puede marcarlo, pero muchas veces, aquí sería, se nota, se marca por debajo del micropor, entonces ahí donde está marcado el punto negro voy a tratar que la mostaza quede en ese lugar para que posteriormente presione. Presiono con mi dedo índice ese punto de Shein. Ahora vamos a trabajar el punto de antidepresivo que es bajando sobre el canalito a la orilla del óvulo de la oreja. Aquí. Este tiene un poco de hundimiento. Se deprime. Aquí nuestro modelo adolescente. Entonces, cuando se hace el pocito es que marca ese punto y hay que empezar a trabajarlo. Entonces voy a colocar el primer punto acá, el segundo que sería antidepresivo. De igual manera, pues yo ya sé y lo puedo colocar así, pero si a ustedes se les dificulta, marcas el centro del pocito. Aquí. Y ya yo lo coloco y presiono. ¿Sí? Entonces, este lo presionamos para que empiece a trabajar. Cuando la persona está en el momento de aplicarlo, de pegarlo, le duele, quiere decir que estamos trabajando directamente en el problema. ¿Sí? Es normal. Ahora vamos a trabajar el maestro cerebral. Se localiza en esta parte. Ahí voy a marcar dos puntos que sería en esta parte maestro cerebral y enseguida sería la ansiedad. Ahí. Ahí voy a trabajar dos puntos. Le voy a colocar dos mostazas casi seguidas para que yo no coloque tanto microforo y ocasione que sea muy abultado. Entonces, ahorita trato de pegar el microporo con una mostazita de esta manera. ¿Sí? Los voy a separar para que queden este... Voy a colocarlo de esta manera. Así. ¿Sí? Una va a quedar en el punto que marqué arriba y el otro va. ¿Sí? Entonces, voy a colocarlos así. Y ahí está. Presiono. Estamos trabajando el punto del maestro cerebral que se refiere a lo que es el sistema nervioso y el punto de la ansiedad. De aquí ya no voy a aplicar otro más que acá que es el punto de la cabeza para controlar la presión alta. Cuando tenemos malestar es de que sentimos que esto está como muy pesado y nos duele esta parte del cuello y atrás de las orejas quiere decir que hay mucha tensión. La tensión, acuérdense que las enfermedades son ocasionadas por somatizar nuestros problemas y se generan en diferentes partes de nuestro cuerpo por medio de nuestros órganos. Entonces, aquí voy a presionar la oreja en forma de duende y aquí voy a colocar el siguiente punto. Igual ustedes lo pueden marcar y si no, lo aplican directo. Así. Y ahí voy a colocar un punto que es para controlar nuestra presión alta. Ya no tengo marcando no necesito volver a dolar la oreja y lo presiono de esta manera y lo coloco. Este es para cuando sufres de dolor de cabeza y tienes mucha pesadeza en cuello te puede ayudar mucho. Este punto es muy importante porque puedes evitar un derrame cerebral en la cual te evita este punto este punto. Ahora vamos a canalizar energía al cuerpo de la persona porque en esta ocasión cuando hay algún problema al estrés nuestra energía va y muchas veces necesitamos canalizar energía entonces aquí a la altura del cuello en un huesito sale pero casi no tiene pero igual lo vamos a aplicar donde a veces se marca lo que es la unión de la cabeza con lo que es la columna en esta parte vamos a colocar un punto que es para canalizar energía que sería este aquí los apliqué ya sin marcar ahorita los estoy aplicando en un adolescente pero igual se los pueden aplicar todas las personas ya están hombres o mujeres menos niños menores de edad niños menores de edad ni tampoco mujeres embarazadas si fuera una mujer lo que vamos a hacer para este este es el punto del estrés aquí en esta parte de este músculo a la mitad es del estrés entonces aquí podemos tomar la altura cuando es mujer a la altura del bra y si no a la mitad de aquí de lo que abarca de esta parte es para el estrés ahora vamos a colocar el otro lado para trabajar ambos lados que sería este igual del estrés miren vean aquí tengo uno y uno entonces sería este el de canalizar energía para el estrés aquí están ahora si hay mucho dolor de cabeza hay mucha pedazadez en el cuello podemos aplicar los puntos aquí para la cabeza entonces ahí voy a aplicar otros que sería en esta parte para liberar un poco la tensión que hay porque también de pensar mucho se estresa uno de las preocupaciones pues lo presiono y trabajo ahora de esta parte voy a trabajar igual los mismos porque no son puntos para bajar de peso cuando es para bajar de peso no se pueden poner en la misma oreja si yo puse 8 allá y 8 de este lado puede que la persona sienta una alteración en su cuerpo sintiendo mareos pero cuando estamos trabajando en estrés aquí no hay problema que los pongas en las orejas pues aquí lo que vamos a hacer voy a aplicar igual el antidepresivo que si le marca mucho también de esta parte que sería aquí ya no le voy a marcar para que vean que lo voy a colocar así esta pinza es muy muy este flexible para trabajarla porque como tienen las puntas muy delgadas como si fuera un pico de garza este no no apunta mucho ahora se nos dificulta yo nada más separo coloco aquí presiono y saco la pinza y de esta manera queda es antidepresivo punto antidepresivo ¿vale? ahora vamos a colocar nuestro cerebrán también aquí vamos a colocar el otro para la ansiedad porque muchas veces a veces sentimos hasta que nos quema algo en el corazón de tanto estrés tanta ansiedad que traemos cuando empezamos a tomar tranquilizantes pues nos estamos haciendo daño entonces es natural y no le ocasiona ningún problema son dos entonces aquí vemos marcado los otros del otro lado y de este lado los voy a volver a marcar y aquí se alcanza a ver ansiedad maestro cerebral y antidepresivo le falta ponerle el shemen ahora igual vamos a colocarlo en medio del pocito se ve un pocito miren vean hago esto presiono y listo ahora vamos a trabajar otros puntos en la parte de la espalda le vamos a hacer un poquito la punta de nuestro modelo vamos a trabajar lo que es la parte de la columna se encuentra el sistema central de los nervios en el cual vamos ahorita a presionar los puntos grandes que acabo de cortar ya los tengo listos esta es la columna y vamos a tratar de colocar puntos uno de cada lado porque es la zona central nerviosa si se localizan ellas es para la ansiedad estos pueden ser para caballeros y a veces le da pena traer los puntos en la oreja porque lo van a ver puede usar nada más lo que viene siendo la columna esta es la columna entonces yo vamos a empezar arriba de riñones esta es la columna entonces vamos a empezar a marcar uno de cada lado para los nervios y esto también se recomienda para personas que no duermen les tranquiliza muchísimo porque díganme ahora en día quien no vive con estrés todos vivimos con estrés hasta los niños como voy a repetir en los niños menores de edad no se recomienda ni mejor ni mujeres embarazadas o que estén lactando porque muchas veces este tienen la alteración miren aquí más o menos se van colocando a tres a tres dedos para trabajar lo que son los nervios de lo que viene siendo la columna ahí está el otro que son para nervios ahí está ahí ahí está miren los presiono para activarlos y para que pegue bien el microporo y puedan empezar a trabajar lo que son los puntos para los nervios ¿vale? así quedan aquí va este hueso de la columna las vértebras y aquí miren que son los puntos este quiere despegarse son para los nervios así queda para los nervios ¿vale? pues ahorita son nervios voy a repetir canalizar energía estrés para lo pesado del cuello que es focacionado por presión alta dolores de cabeza lo voy a tirar de este lado para evitar derrames cerebrales scherner antidepresivo maestro cerebral y ansiedad en este lado de la oreja voy a hacer un ejercicio en el cual muchas veces ya llevan tiempo cuando con dolor de cabeza y la presión alta está muy elevada se recomienda una medicina alternativa se recomienda esto que presionemos igual la orejita de duende y pinchemos la oreja con la punta de una pluma muchas veces hay personas valientes que en vez de hacerlo con la pluma y duele lo hacen con un alfiler o aguja esterilizada para que salga un poco este punto y que va a ocasionar que va a liberar la tensión que hay sobre cabeza para que ese problema de de presión alta ya no continúe porque muchas veces hay derrames cerebrales hay derrame de ojos a veces hay gente que no le agarra derrames pero el detalle viene siendo que a veces se escucha vulgarmente pero luego dicen que se como que se nortean o sea pierden la noción de donde están y pueden en un momento perder la memoria entonces no esperemos a que eso llegue porque el detalle viene siendo de que si hay alguien cercano que lo pueda dirigir y estamos en tal rato estamos en el presión alta estos puntos que acabo de mencionar son muy buenos hay que evitar el estrés todo viene de la mano lo que es el estrés la ansiedad nervios nerviosismo o sea hasta para hablar o hacer las cosas inseguridad todo viene de la mano y si evitamos eso vamos a tener una vida un poquito más tranquila para empezar a tratar los puntos esto se puede cambiar cada 8 días o mucho cada 15 días los puntos no te causan ninguna alteración que pueda contraer a que sea no tenga un problema en ti no, no, no no, no, no hay personas que sienten las orejas calientes porque ya no se han puesto a trabajar se dan cuenta cuando duermen cuando ya los los nervios están de punta las personas ya no duermen se la pasan noches enteras sin dormir no descansan una hora ya ven que es mínimo 8 horas dormir para que estemos bien activos podamos tener actividades hacia lo que vamos a hacer al día pero si no duermen no das tienes la batería baja no das al cien lo que debes de hacer andas desganado entonces aquí lo que ayudamos es en la auriculoterapia en medicina alternativa es hacer este tipo de trabajos para que las personas tengan un bienestar personal que el momento se note ahora digamos que esta persona este viene con mucha persuasión en el cuello lo que es al final lo que es al final de su nacimiento nosotros podemos hacer presión con los dedos pulgares presionar de esta manera la persona va a sentir un poco de dolor pero ese dolor va disminuyendo porque mi presión de mi dedo va disminuyendo también o sea ya no es lo mismo que yo presione desde el principio hasta el final en todo el contornito al finalizar su nacimiento yo voy a estar presionando para liberar la tensión ¿qué hago cuando hago una presión así? es una compresión que se está haciendo pero aquí estoy apretando y soltando entonces esto lo que hace es liberar el estancamiento que hay ya sea de retención de líquidos ya sea de vasos sanguíneos libera la tensión y fluye más entonces lo que hago es presionar presiono y suelto ahora en esta parte si la persona también está estresada también presiono y duele ¿sí? duele entonces realmente va disminuyendo pero hacemos que la presión se vaya disminuyendo y son puntos de acupresión para liberar la tensión que hay a cabeza ¿sí? que muchas veces nos estresamos y eso también nos afecta a nuestro cuerpo porque ya no estamos bien emocionalmente no nos concentramos en lo que estamos haciendo podemos presionar con dedo pulgar dedo índice y es lo mismo ¿vale? ahora cuando una persona también tiene mucha tensión podemos nosotros presionar con la yema de los de los dedos en toda la cabeza pero cuando hacemos la presión la agarramos y como que jugamos como que presionamos y hacemos movimientos circulares eso es para liberar la tensión ¿sí? muchas veces hay personas que no toleran que les toque la cabeza de tanto estrés que traen siente como si trajeran aguates en la cabeza les molesta el simple roce de la mano sobre el cabello pues aquí lo que tenemos que hacer es presionar para liberar un poco la tensión que hay a veces los dolores de cabeza pueden ser por presión alta o muchas veces duele la cabeza más en mujeres cuando se han acostumbrado a bañarse se recogen el cabello o se acuestan con el cabello mojado ¿sí? se lo recogen mojado o se acuestan con el mojado entonces para que se vaya quitando eso tienes que quitar ese hábito de esperar que se seque para que lo puedas detener con alguna coleta o alguna trenza o cuando vayas a acostar se seque si no te preocupa con un saludo de cabeza el estrés se va liberando cuando yo voy haciendo presión en la cabeza y muchas veces dependiendo de cuánto estrés traigan el cuero cabelludo truena se sintiera como que truena ¿sí? entonces lo que tenemos que hacer es liberar a veces también cuando duele la cabeza viene siendo porque hay mucha presión de enojos ¿sí? que a veces hacemos muchos corajes y esta parte depende de los hígados entonces si yo toco esta parte puede que duela mucho entonces hay que trabajar puntos de hígado para que podamos este liberar un poco esa tensión que hay del lado derecho bueno ahorita ya le hicimos un masaje de acupresión rápidamente también aquí lo que observé también ahorita que que le puse los puntos tiene mucha retención de líquido ¿cómo me doy cuenta con la retención de líquido? que cuando yo presiono la piel se marca mi dedo hay retención de líquidos quiere decir que por ahí este no están trabajando bien su organismo ¿sí? muchas veces por falta de agua este a veces va más refresco aquí no puede que no funcione bien cuando el hígado no difiere bien o sea hay que checar miren hay mucha retención de líquidos tenemos que tomar diuréticos para poder esto liberar y que no se marquen tanto mis dedos miren como se marca ¿sí? ahora para la ansiedad miren y el está delgado tiene una compresión bien pero tiene retención de líquido para eso pues también hay diuréticos ya pueden elegir lo que ustedes gusten para que puedan estar tomados también lo que se recomienda cuando usted está muy estresada muy estresado es tomar un té de orégano se pone su agua a calentar y ahí hierve le pone lo que agarren sus dedos de orégano te va a tranquilizar el efecto del té de orégano puede tardar de 3 días a 8 días quita la ansiedad muchas veces sentimos como que algo nos quema en el corazón por tanto estrés que traemos y la ansiedad que tenemos entonces eso hace que nosotros nos liberemos un poco de esa tensión que tenemos si no pueden hacer el té de orégano también se pueden hacer el té de manzanilla que también es un relajante estimula mucho a que se relajen los nervios con el té de azar la verdad es bueno tomar cosas naturales pero sobre medida porque si ustedes exceden pueden tener otras alteraciones entonces ahorita lo que vimos vuelvo a recordar son los puntos de auriculoterapia que se trabajan con microporo y mostaza y estos nos van a ayudar para el estrés la depresión la presión alta los nervios la ansiedad y esto nos va a ayudar para que estemos más tranquilos en el día a día cotidiano que tenemos diariamente espero que haya sido de su agrado espero que les haya interesado de igual manera y si tenemos los esquemas ustedes quieren obtener estos esquemas pues igual pueden este pedirme los por whatsapp yo se los mando o vemos de que manera para que tengan esta información ya nada más se van guiando en cada punto es donde marca el órgano a tratar y ustedes ahí pueden colocar la mostaza ya sea para desinflamar para quitar el dolor para estimular a que trabaje más y también tenemos puntos de la mano de igual manera si estos esquemas ustedes los quieren yo se los puedo hacer llegar para que ustedes los tengan y tengan sus esquemas si miren como se ven aquí y también tenemos los de los pies la de reflexología de los pies pero este ya es para dar masaje pero igual si lo quieren se los damos tenemos más puntos acá tenemos otras cosas en cada esquema es diferente porque en algunos no aparecen algunos órganos y aparecen en otros entonces por eso tengo varias orejitas es donde yo este voy checando si no lo encuentro en un esquema lo encuentro en el otro ya digo de manera si ustedes lo quieren pues yo se los hago llegar por whatsapp o o este para que ustedes ya después lo puedan imprimir miren ese es otro de pies por ejemplo aquí estos puntos vienen siendo para lo que es área de riñón para retención de líquidos y para para quitar lo que es el problema de la cadera para rebajar la cadera ¿vale? aquí son retención de líquidos que serían puntos de riñón y de igual manera espero que esto les haya servido vamos a seguir subiendo más esquemas y vuelvo a repetir si ustedes quieren tenerlos se los voy a hacer llegar por whatsapp o me hagan mensaje y vemos de que manera se los hacemos llegar a ustedes bueno amigos y amigas también les pido por favor que se suscriban a la página le den like le activen la campanita para que lleguen notificaciones y podamos seguir subiendo más videos y también sea una manera de motivarnos para que veamos que si les gustan y podamos estar en contacto por medio de youtube gracias amigos por por estar al pendiente de este video gracias gracias Gracias.